Sancosud es el grupo de retail más grande de Latinoamérica, con venta por más de 17 billones de dólares al año. Propuesta de París es una propuesta omnicanal. Estamos enfocados en toda la variedad de productos para las personas, desde el vestuario, el calzado, la ropa de niños, el deporte, los accesorios para el hogar, la mueblería y también la electrónica. Lo que intentamos es que el cliente tenga la misma experiencia sin importar el canal por el que compren. En general, tenemos un problema de tasa de conversión. El contexto acá es que al cliente se le pide una serie de contraseñas para hacer un pago principalmente con tarjeta de crédito. Esa fricción causa que la tasa de conversión, en el último paso del checkout, le hace caer la conversión. Las soluciones que implementamos con CyberShort son tres. El primero es Decision Manager, que es el motor mediante el cual no tenemos control del fraude y prevenimos fraude. El segundo es la tokenización de un tercero o un partner que me ayude con el procesamiento de la transacción y tarjeta en un entorno PCI. Y el tercero es el Gateway. CyberShort ya está integrado al autorizador acá en Chile y mediante eso podemos llegar a autorizar transacciones. La tasa de conversión se incrementó de un orden del 22% al mejorar la experiencia del checkout. En el canal de venta telefónico siempre está un poco más propenso al fraude porque hay un tercero intermediando por el cliente final. En ese caso, el índice que alcanzamos de contracargo es del 0.24% que aún así es cinco veces menor al índice de contracargo que teníamos anteriormente en la implementación de CyberShort. Un tercer indicador de negocio es la disminución en la revisión manual. Nosotros pasábamos anteriormente una proporción importante en otras transacciones dentro de los órdenes por una revisión manual y esa revisión bajó un 66%. Para mí lo más importante de nuestra relación con BCI CyberShort fue el poder romper paradigmas. Cuando nosotros logramos comenzar a trabajar con ustedes, logramos que la compañía saliera del paradigma de necesitar un intermediario que nos procesara los pagos para poder pasar a un sistema automatizado en el cual más del 90% de las transacciones se verifica el fraude de manera automática y eso nos llevó a aumentar la conversión del canal en más del 20% por la mejora en experiencia del usuario.